Bueno Carmen, menudo año para ti el año de los títulos, la Supercopa, la Copa de la Reina, la Liga y lo que venga. Sí, claro. Bueno, a priori se suponía que éramos un equipo fuerte, más fuerte de la Liga y yo creo que se está consiguiendo, o sea, lo esperado por el equipo ya de antemano, se puede decir. Pero la Champions para mucha gente es una sorpresa, ¿para vosotras no? No, por supuesto, claro que sí que es una sorpresa, viendo como combate un equipo que lleva muchísimos años dentro de la Champions y que no han sido capaces de conseguirla, o están en camino, o tipo Giorg, o tipo Larvis, o así. Y nosotras llegar y el segundo año que Vistaco está jugando la Champions League, llegar y plantarnos en la final. La verdad es que sí que es un poco sorpresa, pero bueno, al final el trabajo es lo que te da. Claro, en Europa se preguntan qué tiene este equipo para eso, llegar y besar el santo. Sí, pues tiene trabajo, supongo, como el resto, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces los pequeños detalles son los que hacen que un equipo funcione, que igual el equipo tenga mejor rollo, ¿sabes? Porque muchas veces el ambiente creado dentro del grupo es súper importante, no sé, también, ¿sabes? El apoyo desde fuera, ¿sabes? Hay muchos factores que puedan influir, o también la suerte o la mala suerte. Claro, para ti son muchas cosas nuevas, pero sin embargo lo has asimilado con mucha naturalidad, ¿no? Sí, bueno, también porque pienso que igual en ámbito de equipo no tengo mucha experiencia, pero a la hora de internacionalidad y así, igual sí que tengo más. Yo ya me he visto en esta situación también en la final, en la final del Campeonato de Europa, también algo muy importante, muy valioso con la sección y claro, o sea, como que ya tienes un poquito de... Oye, favorito para levantar la orejona, Ixaco, Larvik, ¿tenemos que remontar dos o tres goles, dependiendo de cómo vaya el partido? Yo creo que vamos a tener que remontar tres goles, esta gente es un centro muy, muy goleadora y sobre todo tenemos que correr para atrás y no perder balones, ante todo. No sé quién va a levantar la copa, no te lo puedo decir, pero sí que es cierto que me encanta, me encanta, no sabes levantarla. Gracias, suerte.